Hola, buenas noches, mi nombre es Arnoldo, soy el instructor de esta clase, es una clase de cartes falsas, la característica de esta clase es que es un ejercicio grupal, pero con ritmo, con movimiento, haces ejercicio y además te diviertes, diariamente tenemos clases de este tipo, son varias las opciones, siempre tenemos todas las opciones para gente de diferentes edades. Te vas a emocionar y te va a gustar porque no sabes qué vamos a dar, no sabes en qué momento vamos a sacarnos un movimiento nuevo y esto te motiva a que cada vez vengas y quieras hacer más ejercicio y aprendes a bailar y te mueves, es la cosa es divertirnos y pasarnos y seguimos, además, oh, 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 oh Yo les recomiendo que este tipo de clases la tomen como 3 veces a la semana Si quieres mantenerte en una situación estable de quema de grasa 3 veces a la semana es excelente 4 o 5 ya es para ir avanzando y alcanzar objetivos más pronto Yo recomiendo la cardio salta porque es una opción de hacer ejercicio muy divertida En la que no te enfadas, en la que no es una clase tediosa En la que te sientas de que otra vez lo mismo o nuevamente que flojera levantar un pie y levantar el otro Sin embargo ponemos música, música con mucho ritmo, música divertida Nos ponemos a bailar y siempre la gente hace coreografías y siempre está la gente muy involucrada Ahora que recién está el año empezando les recomiendo que tomen una disciplina deportiva Y en esta ocasión venir a Ojo Ayim es una de las mejores opciones Yo los invito a que vengan, a que nos conozcan Estamos aquí a sus órdenes toda la semana de lunes a sábado Con horarios muy disponibles, con maestros muy profesionales y con un ambiente muy agradable Que la pasen bien y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!